Anagalis Monelli, boutique multimarca de excelencia. En el Macrocentro Rosarino, Montevideo, 1428. Innovadores diseños para gustos exquisitos, amantes de la sofisticación y la refinada singularidad o la más extravagante excentricidad. Anagalis Monelli, prendas que enamoran. Montevideo, 1428. Un lugar que no podés dejar de visitar. Montevideo, 1426. Un lugar que no podés dejar de visitar. Montevideo, 1468. Un lugar que no podésACK. Montevideo, 1411. Un lugar que no podés dejar de visitar.